Demasiado grande este mate, no lo puedo terminar, ¿me ayudás? Tiene como 3 litros. Ah, pero para hasta re amargo este mate. Y bueno, así tiene que ser el mate, nada de azúcar. Está bien, tenés razón. Bueno, hablamos de la tradición del mate, en un ratito ya nos va a contar al respecto de esta fecha, el 30 de noviembre pasado, y justamente es una bebida que es por tradición bien nuestra, bien misionera, y tenemos hoy la recomendación justamente de la sala infantil con Rocío Suárez al respecto de esta fecha que ya pasó y que también queremos mencionarte. Estamos aquí en la planta baja de la Biblioteca Pública de las Misiones y ella nos va a recomendar para tus hijos, para tus hijas, para tus sobrinos, tus nietos, nietas, dos libros, uno del sector de poesía y el otro del sector de leyenda. Así es Ariel, así es Anto, estamos nuevamente en el bloque de la sala infantil y como bien mencionaron, tenemos en primer lugar Coplas con Mate, un ejemplar del sector de poesía que busca poner en valor algunos dichos, refranes, poemas que tienen que ver con las costumbres de nuestro país. Tiene ilustraciones que son muy lindas para leer con los más chiquitos, para recitar, ya que tiene rimas, tiene un ritmo muy lindo para la lectura en voz alta y hace guiños también a otros textos de nuestra literatura nacional, como por ejemplo el Martín Fierro. En este caso se trata de un ejemplar de la editorial Atlántida y se puede encontrar entre los demás libros de poesía. Por otro lado tenemos La leyenda de K.A. Como su título lo indica, este texto puede ser encontrado en el sector de leyendas y es de autores misioneros. Tenemos la colaboración de Evelyn Rucker, Aníbal Silvero, pero es de Juan Carlos Farías. Se trata de un libro que recopila de forma histórica, pero para los más pequeños, la leyenda de la yerba mate, una de las versiones que es la más conocida. También tenemos a lo largo de sus páginas la forma en que se toma el mate, como son las rondas del mate, las partes, es decir, el termo, la bombilla, el mate en sí. Y también tiene ilustraciones muy bonitas para mostrarles a los más chiquitos, como así también relatos escritos por niños de acá de Misiones sobre cómo se vive la tradición del mate en sus familias. Historias personales de sus abuelos, todo en este mismo ejemplar. También tenemos en la contratapa algunos dibujos de estos chicos que justamente cuentan las historias de sus familias vinculadas con la bebida tradicional de los argentinos y las argentinas. Está avalado por el INIM además este libro, ¿no? Sí, está avalado por el INIM, pero es de la editorial El Imaginero Ediciones. Bien, como siempre, recuerdo, recordanos hasta qué edades pueden venir niños y niñas aquí a la sala infantil y en qué horario lo pueden hacer. Y con qué materiales se pueden encontrar y qué actividades pueden hacer. Sí. La sala infantil se encuentra en la planta baja de la Biblioteca Pública de las Misiones. Estamos entre semana de 8 a 12, de 14 a 18 y los sábados de 15 a 19 horas. Este espacio está destinado para niños de 0 a 12 años. ¿Y por qué digo desde los 0 años? Porque en el sector de BBTK encontramos materiales que son especiales para quienes aún no han adquirido la lectoescritura. Hay libros con textura, hay libros con solapas, hay libros con pop-up, que son las imágenes que se despliegan del interior de ese libro para que los más chiquitos puedan tener también esa experiencia de lectura, aunque sea a través de las imágenes y lo sensorial. Después tenemos materiales como libros de leyendas, novelas, poesía, cuento y libros de textos escolares. Lo que son manuales de las grandes editoriales como Capeluz, Tras los Pasos, Santillana. Y por último, en el sector de referencia, en lo que es material de lectura, tenemos diccionarios, atlas, manuales. Y no me quiero olvidar de nuestro sector de ludoteca. Tenemos la parte que es para los más pequeños y después juegos de mesa para ejercitar diferentes habilidades, como puede ser lo que son las compras y las ventas, con algunos juegos que tienen, por ejemplo, billetes, o lo que son la identificación por colores, por formas y demás. Como siempre, Rocío, muy completo. Te queremos agradecer por todo este año de recomendaciones aquí en la sala infantil de la Biblioteca Pública de las Misiones. Y un placer, realmente. Y feliz Navidad y feliz año nuevo para vos y toda tu familia y toda la familia de la Biblioteca Pública de las Misiones que siempre ha colaborado tanto a través tuyo con el programa del Parque del Conocimiento. Muchas gracias, chicos. Felices fiestas para ustedes. Gracias. Y a seguir viniendo a la biblioteca, que tenemos todavía muchos días de apertura con todas estas actividades que recién Rocío estaba mencionando. Rocío Suárez de la sala infantil, entonces, con dos libros recomendados a propósito del Día Nacional del Mate. ¡Suscríbete al canal!